Bueno mi gente, en este video del día de hoy vamos a ver las diferencias que existen en las tecnologías que podemos escoger para nuestro proyecto de domotización. Como vemos, tenemos la Bluetooth y la Wi-Fi, que la conocemos todos, la tenemos en nuestros celulares, sea la marca que sea, la tenemos también en nuestros portátiles o en nuestros televisores, ¿cierto? Y en otros dispositivos que podemos tener también en nuestras casas. Hoy nos vamos a centrar especialmente en la Z-Way y en la ZV, que son dos protocolos, dos tecnologías, que en el día de hoy son las más utilizadas para poder hacer estos proyectos de domotización. ¿Listo? Entonces, no pretendo enredar la cabeza, llenar tanta basura, tanta información técnica, como lo podemos encontrar en internet, como me sucedió a mí cuando empecé este proyecto, que empecé a estudiar e indagar. Había mucha información técnica que era muy difícil de entender para personas que no son expertos en tecnología. Entonces, la idea de este video es ir al grano, explicarles al detalle cuál será mejor, se nos adaptará mucho mejor de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿De acuerdo? Entonces, como lo dijimos anteriormente, ¿qué es ZV y qué Z-Way? ¿Qué tienen en común entre ellas dos? Entre ellas dos tienen en común que hacen una red mallada. ¿Qué es una red mallada? Como lo vemos en esta imagen, quiere decir que entre ellas se conectan a través de un hub o un puente a nuestro router. Nuestro router les da la señal y ellas dan señal con la frecuencia que ellos manejan internamente a los dispositivos. O sea Z-Way o sea Z-Way manejan una señal de bajo consumo de energía, no va a ser un consumo elevado de energía en nuestra casa, ¿cierto? Y ahí hay comunicarse de manera mesh o manera mallada, red mallada. ¿Qué quiere decir? Que el dispositivo va a hacer un salto de señal entre dispositivos hasta llegar a nuestro hub y del hub a nuestro router para poder estar en la nube. Si así lo requeríamos, ¿cierto? Entonces con este video no pretendemos, como decía inicialmente, satanizar ni el Bluetooth ni el Wi-Fi, que son tecnologías que podemos seguir utilizando en nuestra casa. Pero pues para este proyecto de domótica debemos tener claro que Z-Way o Z-Way son las mejores opciones que vamos a poder ver a lo largo de este video. Pero pues para no saturar el router, ¿cierto? Con red Wi-Fi o muchos dispositivos conectados por red, vamos a utilizar una de estas dos tecnologías. Bien, mi gente, entonces continuando con estas explicaciones, entendemos que SIDBI es un protocolo de estándar abierto, a diferencia de Z-Way. Z-Way no lo es. ¿En qué nos favorece o en qué nos perjudica esto? A la hora de escoger nuestros dispositivos y nuestra tecnología que vamos a adoptar para nuestro proyecto de domotización, es muy clara. Si escogemos SIDBI, pues entendemos que es un, como les decía, es gestionado por un estándar abierto y es trabajado por SIDBI Alliance, que es como la organización que se encarga de estandarizarlo, ¿cierto? A diferencia de Z-Way, es un protocolo encerrado propietario cuyo dueño es Silicon Labs. Esto quiere decir que estas dos, la diferencia principal es que si escogemos Z-Way, tenemos una gran ventaja que sea la marca que sea el dispositivo que escojamos. Mientras sea Z-Way, vamos a tener una integración única con el hub que tengamos. Puede ser el hub marca X y el dispositivo tenemos una marca Y, tenemos otra marca J, para funcionar con este hub. A diferencia de SIDBI, SIDBI, si la escogemos, como yo he escogido para domotizar mi hogar, productos de la marca tuya, ¿cierto? Del fabricante tuya, debo seguir con estos productos que sean compatibles tuya, porque mi hub es tuya. Entonces, no puedo integrar un dispositivo que sea SIDBI, diferente a esta marca. Para poder hacerlo, tendría que tener un hub que reconozca protocolo universal de la tecnología SIDBI. Que lo hay, si lo hay, son costosos también. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta y lo veamos las diferencias que tenemos. Bueno, en cuanto al tema de la frecuencia que vamos a utilizar, ¿cierto? Como lo dijimos anteriormente, SIDBI usa un protocolo o código abierto, a diferencia de Z-Wave. Z-Wave es propietario y se ha envasado a utilizar sus propias frecuencias, ¿cierto? SIDBI, como sabemos, utiliza el rango de frecuencia 2.4 GHz, que es el rango estándar que utilizamos en nuestra casa con los dispositivos router que tenemos que nos da nuestro operador de internet. A diferencia de Z-Wave, utiliza frecuencias diferentes. Esto es un contra muy grande que tendríamos si nos inclinamos por Z-Wave. A diferencia de SIDBI, como ya expliqué, la 2.4 es universal. Puedo traer un dispositivo de Europa, como de la China, como de Estados Unidos, a mi país Colombia y me va a funcionar sin ningún inconveniente porque trabajan sobre la 2.4. Z-Wave trabajan sobre frecuencias y depende del país donde yo compre el dispositivo, va a ser propietario de ese país prácticamente. Entonces, si yo empiezo con mi hub, creyéndolo de Estados Unidos, debo traer los dispositivos con frecuencia para trabajar con la red de Estados Unidos. Si, por el contrario, trae mi hub de Europa, no puedo traer dispositivos después de Estados Unidos, no va a ser compatible por la frecuencia. Es lo que nos sucedía anteriormente con los celulares, con las bandas o frecuencias que tenemos en los celulares, que teníamos teléfonos de Europa, de Estados Unidos y no eran compatibles en nuestros países o no nos funcionaba la red de datos al full, al 3G o al 4G, no nos funcionaba porque no eran compatibles. Lo mismo nos pasa con Z-Wave, lo que no nos sucede con SIDBI. Entonces, esta es una gran desventaja y una ventaja que tiene el SIDBI contra el Z-Wave. Bueno, llegados a este punto, mi gente, me imagino que tenemos muchas dudas en cuanto al asistente virtual. ¿Cuál es el mejor o cuál debo adquirir yo para mi casa? ¿O si ya tengo uno? ¿Será que ese es compatible o no es compatible? Bien, en el momento que vayamos a adquirir nuestros dispositivos y nuestro hub, tenemos que tener claro que sea compatible con el asistente que tengamos en nuestra casa. Si tenemos un Apple HomeKit, debemos buscar los hub que sean compatibles con este asistente. Si ya por el contrario tenemos un Google Home o un Amazon Alexa, debemos buscar también que sean compatibles. Por lo menos el que yo he adquirido, que es SIDBI, que es de la marca tuya, es compatible con Amazon Alexa y con Google Home. ¿Listo? Entonces, solamente podría inclinarme por uno de los dos asistentes. Yo ya tengo un asistente Alexa, mi hub es compatible con Alexa, entonces toda la configuración que estoy haciendo es por este lado. Un punto a favor también que tiene el Amazon Alexa, cuarta generación, el más grande de todos, uno de los pequeñitos. ¿Cierto? El grande viene con tecnología SIDBI incluida, un protocolo SIDBI, el cual es compatible como código abierto para los dispositivos que podemos adquirir. Tiene una limitante que es la cantidad de dispositivos que puede enlazar con esta tecnología SIDBI. A diferencia del hub, permite hasta 254 dispositivos SIDBI conectados directamente. ¿Cierto? Entonces, yo no recomiendo que compren asistentes virtuales que traigan la tecnología SIDBI incluida. ¿Por qué? Son un poco más costosos, por practicidad de pronto es mejor, porque tendremos un solo dispositivo. Pero si se nos llegase a dañar, tendríamos que incurrir en nuevo gasto y nueva configuración. En cambio, si lo tenemos por separado, si nos daña el asistente virtual, tenemos nuestro hub que sigue teniendo la configuración. Y si se nos daña el hub, tenemos el asistente que seguiría funcionando. ¿Cierto? Y no tendríamos que hacer una compra doble. ¿Cierto? Entonces, yo siempre recomiendo que lo tengamos por separado. Esa es una recomendación personal. Bueno, llegados a este punto, nos estaremos preguntando nuevamente, ¿me conviene más SIDBI o me conviene más SIDBI? Bueno, en este sentido, es tener claro cuántos dispositivos planteamos integrar en nuestra red, como la distancia entre ellos. Para una instalación doméstica de escasos dispositivos, el empleo de tecnologías de comunicación Wi-Fi o Bluetooth será apropiada. Digamos, si en nuestra casa nosotros queremos solamente poner los interruptores de la sala, podemos dejar Wi-Fi sin ningún inconveniente. Pero si ya a futuro pensamos tener más dispositivos, aparte de los interruptores, de las bombillas, de las tomacorrientes, ¿cierto? Y poner sensores de movimiento, de humo, de gas, ¿cierto? Tener todos estos dispositivos domotizados, la mejor opción es iniciar sí o sí, sea con SIDBI o SIDBI. ¿Listo? Porque nos va a dar el chance de poder ir ampliando nuestra red sin quedar en las limitaciones que eso conlleva, como la Wi-Fi, que nos va a saturar nuestro internet, nuestro router. Esa es la idea si vamos a automatizar una casa completa. Si no, solamente con la Wi-Fi tendríamos y bastaría. Y también es claro tener, si la distancia entre los dispositivos va a ser corta y vamos a emplear una gran cantidad de unidades, pues obviamente la SIDBI es la mejor opción, ¿cierto? La tecnología SIDBI. ¿Es recomendable? 100%. En caso de que los dispositivos vayan a estar en unas distancias alejadas, ¿es mejor inclinarnos por la Z-Way? Sí, siempre y cuando tengámoslo en cuenta. Una finca tiene distancias lejanas, los sensores van a estar separados, pero tengamos en cuenta que máximo podemos hacer cuatro saltos. Recalco siempre esto para que lo tengamos claro. No vayamos a caer en el error de adquirir una tecnología y después nos salga más caro hacer el cambio de toda esta tecnología. Se preguntarán, ¿qué quiere decir este plano? Y esos punticos de colores, esos cuadritos de colores, muy sencillos. Aquí a mano izquierda estamos viendo lo que representan cada uno de los colores, ¿cierto? Este es un apartamento que aproximadamente mide 66 metros cuadrados. Está ubicado en Colombia, para que lo tengamos claro. Como he dicho inicialmente, yo me incliné por SIDBI, pero tengo una SIDBI y pensaba solamente inicialmente domotizar. El proyecto era la sala, ¿cierto? Y los dos baños, tenerlos automatizados para poder controlar el encendido y apagado de las luces. Ya después con el tiempo fueron surgiendo más necesidades o más ideas de domotizar toda la casa. Por eso es que vemos los demás punticos. También se preguntarán, ¿qué quiere decir el...? Las líneas naranjas, esas líneas naranjas representan las cortinas que se van a colocar también de tecnología SIDBI, que van a ser automatizadas, ¿cierto? Abajo vemos el negro, un marrón y un bris. Esos tres cuadritos nos representan un router personalizado que yo tengo, un hub SIDBI y el router del operador. El router alimenta el router personalizado que tengo yo y esta a su vez alimenta al hub SIDBI que alimenta al primer interruptor que vemos en la sala, que esta a su vez rebota el que está en el pasillo y va rebotando entre el cobas, entre baños, hasta llegar al último espacio que es el baño de mi habitación principal, ¿cierto? Si hubiera escogido la Z-Way, no podría llegar a funcionar porque ya estoy superando los cuatro saltos. Recordemos que Z-Way máximo da cuatro saltos. SIDBI da la cantidad de saltos necesarios hasta llegar al último dispositivo y devolverse, ¿de acuerdo? Entonces, llegado a este punto, ¿cierto? Ya vemos que tenemos el apartamento con la idea de la domotización 100%. Entonces, se va a ir viendo en videos posteriores la instalación de estos dispositivos y configuración tanto el Alexa, el HubSIDBI, de los interruptores de dos, de uno y de tres switches. También hemos hecho una instalación de unos extractores en los baños. También se va a explicar cómo hacer la instalación de estos extractores. Lo vamos a ver en los siguientes videos para los que no saben o no tienen conocimiento de cómo hacer estos cableados lo sepan, igual que los interruptores que tienen una forma de instalarse para que funcionen correctamente. Bueno, mi gente, hasta acá el video del día de hoy. Gracias por verlo hasta el final. No olviden darle like, suscribirse al canal, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como Tecno.LacoCol. Hasta la próxima ocasión. Tengan todos un buen día.